Si The Chronicles of Narnia e Inception tuvieran un hijo, sería Slumberland. Y sí, la camisa de Freddy es a propósito. Dirigida por Francis Lawrence, mejor conocido por filmes como Constantine, I Am Legend y The Hunger Games. Basada en las tiras cómicas Little Nemo in the Slumberland de Windsor McKay y protagonizada por Jason Momoa, Marlo Berkley y Chris O'Dow. Tenemos Slumberland o El País de los Sueños, una película sobre Nemo, una joven que tras la muerte de su padre tiene que irse a vivir con su desconocido tío y ahora intenta ver una vez más a su padre a través de los sueños. Y para esto tendrá la ayuda de El Forajido Flip, interpretado por Jason Momoa. Y este filme me recordó mucho a las películas que yo me quería viendo en los 90. Me refiero a Matilda, Hook, Stuart Little, A Little Princess, que son estas películas dirigidas para niños, pero con temas y emociones que todo el mundo se puede identificar. Mientras la estaba viendo, mi novio me dijo, esto parece como si fuera una adaptación live action de un filme de Hayao Miyazaki de Studio Ghibli. Y en realidad no estaba tan lejos de la realidad, ya que en 1989 salió una película anime de Little Nemo que no fue dirigida por Miyazaki, pero en algún momento pasó por sus manos. Cuando uno ve películas de Hayao Miyazaki como House Moving Castle, My Neighbor Totoro y Spirited Away, uno puede apreciar este shock entre la realidad y la fantasía. Y esta película logra mezclar ambos elementos de una manera bien competente. Pero algo mucho más interesante que la película de 1989, que de por sí es interesante, es que en 1911 hubo una adaptación Itch hecha por el mismo Winson McCoy, un cortometraje silente animado de cuatro minutos titulado Little Nemo. Y por su valor histórico, este cortometraje está en la madre. Tiene movimiento en tres dimensiones, está bien interesante ver esta animación, que es una de las primeras películas animadas del cine. O sea que esta historia es parte de la historia del cine, que mucho aprendes con el tío Mac de CinePR. El CGI no es nada del otro mundo, especialmente a mitad de la película, pero no importa porque son sueños y funciona, y hay momentos en donde el CGI es fenomenal. Pero lo que me encantó del filme es cómo trabaja todos estos aspectos emocionales con personajes que ciertamente son caricaturescos, pero cuando yo veo este tipo de películas, no estoy esperando ver personajes que sean súper realísticos, ni nada por el estilo. Cuando yo veo Matilda, yo no espero que Tronchatoro sea un personaje realístico, especialmente cuando tira a la nena por la trenza. No, son personajes que son exageraciones. Igual Flip tiene esa cualidad, que es este personaje que es una exageración, pero hace sentido en la trama. Y su contraparte, que vendría siendo el tío, cuando vemos cómo ambos personajes funcionan en la trama y cómo afectan al personaje de Nemo, a mí me freaking encantó. Mi escena favorita es este momento entre Nemo y su tío, en donde él está enseñando videos de su padre cuando era joven. El final Nemo le dice, él siempre hablaba de ti. Como que... ¡Woo! Hay lágrimas ahí. A lo mejor si se la enseñas a un niño, se la puede disfrutar tanto como yo disfruté esas películas ya mencionadas. Para mí los personajes funcionaron, la música funciona, los visuales funcionan. De hecho, la música compuesta por Pinar Toprak me pareció bien efectiva y bien apelante y parte de lo que ayuda al filme a moverse emocionalmente. ¿Es una película que rompe barreras? No. ¿Es una película que hay momentos que se siente repetitiva? Sí, por la naturaleza de su trama y de su historia, sí, quizás hubiera sido mejor ver una serie corta de cuatro episodios, también. Pero como filme funciona súper bien, a mí me gustó esta película. Eso es todo. Eso es todo. Una película que me gustó. Es un filme que recomiendo para ver con toda la familia. Una película que tiene temas y situaciones que son importantes y que de cierta forma nos ayuda a sanar, especialmente a personas que han tenido pérdidas recientes. Es un filme bien bonito, bien sencillo, bien hecho. Y es por eso que entre lo bueno, lo malo y lo ok, yo le doy a Slumberland una B-. Pero esa es solamente mi opinión. Ahora déjame saber la tuya en la sección de comentarios. Como siempre, si te gustó este video, dale like y compártelo. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y darle a la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestro contenido. ¡Suscríbete al canal!